Increíble, extraordinario, trajetario e indestructible. Todo lo que llega a proyectar un solo nombre. Un sueño que con constancia se ha hecho increíble. En el nombre lleva el ritmo y en su trayectoria, el poder. El poder, el poder de llevarte a niveles extraordinarios y a decibeles muy altos y adictivos. ¡Escúchala, cumbia! El increíble sonido samurái. A ritmos nunca antes escuchados. Más sabroso, más increíble, más letal. Más Miguel Martínez de la acción. ¿Quién puede con Miguel Martínez y sus cumbias? ¡Aquí, ahora! ¡Vamos a ver a la banda del Miguelón! ¡Ya comienza tu adicción! El más sabroso samurái, samurái, samurái. Miguel Martínez en acción. Bueno, pues amigos, estamos de regreso en la segunda participación. Ahora sí nos vamos a ir a dormir temprano. Y hoy vamos a continuar. Vamos a empezar a mandar saludos. Tenemos muchos, no van a alcanzar todos. Pero vamos a sacar la mayoría. Saludos especiales para Jenny.